Hoy, en Miradas Viajeras, analizamos, como siempre, el sector turístico. Hablaremos del sector mais y descubriremos Suiza, viajando en sus trenes panorámicos, atravesando impresionantes paisajes de montaña, lagos cristalinos, glaciares, pueblos llenos de tradiciones e idílicos valles. Después, imaginaremos un rincón del mundo que tiene un encanto especial, con miles de paisajes diversos, picos que rozan el cielo, acantilados y playas salvajes, cuevas prehistóricas, bosques de lo más exótico y pueblos con mucho encanto. Pasearemos por Valverde de los Arroyos, uno de los principales lugares de la arquitectura negra, donde la montaña, los arroyos, las cascadas, las sendas y sus casas de pizarra negra son protagonistas de un festival para los sentidos. Y os mostraremos nuestro patrimonio de la humanidad de hoy, el Parque Nacional Los Alerces, que alberga un sistema de árboles milenarios y grandes lagos, en donde desembocan y nacen ríos y arroyos, uno de esos lugares cuya belleza no puede captarse en una sola fotografía. También haremos una conexión especial con el Director General de Turismo de Extremadura. Y, como siempre, te daremos algunos planes para disfrutar de tu tiempo de ocio. ¡Comenzamos!